¿Qué tal es el vocalista oficial de los Victorios? La independencia, o sea salir del grupo, en este sentido lo curioso es que mucha gente que ya nos señalaba que esperaban algo así en el salón desde hace rato, que ya veía muy separado la onda, creo que esa gente no se equivocó, sacamos ya el salón Victoria y pues decidimos iniciar la carrera ya como en Victoria. Se salen en un momento raro porque venían de hacer un disco después de un buen rato y un buen disco además, ¿no? Sí, es un momento que también nos dolió pero me parece que es el momento porque hace cinco años, la verdad mira, la relación no era muy buena, pero quizás hace tres años cuando el ska estaba muy olvidado o no, estaba como enfocado en la escena, pues si nos hubiéramos salido pues igual que, ¿no? Creo que es un buen momento porque de nuevo Salón Victoria estaba hablándose de él, ¿no? El disco como mencionas fue muy celebrado, estábamos entrando a películas, hicimos tributos, estábamos volviendo a estar en el reflector y en ese sentido la gente tiene bien presente que saliste del Salón Victoria, entonces para términos de nuestro proyecto de los Victorios me parece que fue el momento, no podía ser antes o después. Si se quiera o no, en los grupos el vocalista tiene una presencia fuerte, tú cuando te saliste pensaste que a lo mejor el grupo se separaba, que el hecho de que tú te salieras decidía. No, mira, originalmente nosotros nos guiamos por el siguiente criterio, de los fundadores del Salón Victoria, de los fundadores, si alguien es coleccionista, le diría los nombres, solamente quedaba un cinco, ¿no? Y si cuatro de esos cinco dicen, se acabó, o sea, no nos entendemos, se acabó, habíamos llegado incluso al arreglo de despedir el Salón Victoria, o sea, tal cual, nadie iba a llamarse Salón Victoria, ¿no? Ciertas gentes iban a hacer su proyecto, otras gentes otro, incluso yo he de mencionar que tengo un proyecto anterno que se llama Estelaísos Cochimines y a lo mejor hasta se cuestionaba que yo me fuera con ellos, ¿no? O sea, no era muy claro qué iba a pasar, ¿no? Pero habíamos llegado como acuerdo que nadie se iba a llamar Salón Victoria y que en delante todos íbamos a decir que sí, que habíamos ido del Salón Victoria, ¿no? Como referencia legítima, tenemos 15 años en esto, y también que el repertorio era libre, cada quien tocara como se le diera la gana a las canciones de este tiempo. Ese era el acuerdo, ¿cuál era la sorpresa para los victorios actualmente? Que cuando llegamos a cerrar algunos arreglos, se nos notifica que Salón va a seguir, porque alguien, si tiene nombre dentro de Salón, va a seguir, y que nosotros estamos quedando fuera o nos vamos de Salón Victoria. Entonces, así que cambió la escenografía completamente, fue cuando nosotros decidimos juntarnos y hacer los victorios.